en nuestras comunidades para poder mantener a las personas en seguridad. Tenemos que ojalá generar una conciencia más allá de nuestras fronteras que la tenencia de armas le hace mal a las sociedades y por eso que lo hagamos desde Chile hasta Canadá, ojalá con todos los países que estén entre medio, en particular los que están cerca, ojalá sirva de algo. Gracias.